Miren nada más que hermosura está verde la sierra ahorita está bien hermoso ahí se escuchan mis compañeros en el radio mira qué bonito chulada uy, uy, uy mira panales solares bien a gusto que han de vivir en un ranchito aquí mira está bien, está bien ahorita está bien verdecito como que acaba de llover para acá para este lado y agarró color la sierra ahí está el compa Juan arriba listo con la merca la de Juanito esta es la de Carlito siempre levanta la patita hoy no la levantó hola mi raza aquí andamos otra vez en el desierto nos fuimos un grupo pequeño y vamos a ir a explorar lo de atrás de Crown King ahí vayan allá abajo y piquenle al botoncito de la suscripción para que sean los primeros en agarrar mis videos para que puedan disfrutar de estos videos igual que uno si se escucha un pedacito sin sonido sin audio es por cuestiones de copyright porque alguien tenía la música y tuve que quitarle el sonido ahí para que sepan plebes que de repente se escucha un pedacito hueco o que no trae fondo es por esa sencilla razón el barraza el único que no le sonó algo el único que no le sonó algo el único que no le sonó todo lo demás sonaron el único que no le sonó todo el único Juntos de la Tierra Se cayó al hoyo Almarraza, te enseñaré lo que es un Rubicón ¡Dale para allá! ¡Para allá! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí cayó! Ahorita le va a dar un poquito ¡Un recargoncito! ¡Garraza nomás! ¡Un recargoncito! ¡Ves! ¡Hazte para atrás! ¡Puro colmillo, Juanito! ¡Ya me olvidó! ¿Cómo van a ser colmillos? A ver, déjame ¡Garraza! 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 Gracias.